El 31 de mayo termina el taller de empleo municipal, que junto con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación ha formado a 36 personas en tareas como fontanería, albañilería y electricidad. El objetivo de este tipo de talleres de empleo es incrementar la ocupabilidad de los desempleados y desempleadas de 25 o más años, con una finalidad de facilitar su inserción laboral. Y en este caso hemos conseguido un doble beneficio porque las personas formadas, estas 36 personas, van a ocuparse de rehabilitar inmuebles de titularidad pública, de forma que conseguimos que viviendas se pongan al servicio de la ciudadanía.